La Misión Primavera es un viaje que hacemos a los Pueblos Solares. Así es. Y bueno, visitamos escuelas primarias y secundarias llevándole un poco de lo que es la fiesta porque sabemos que muchas veces no tienen la oportunidad de llegar hasta acá. Entonces, es nada, llevarles ellos porque no pueden llegar. Y la verdad que fue hermoso, muy emocionante, los chicos muy agradecidos. Era llegar y sentir el cariño que nos tenían, el recibimiento. Y nada, estoy agradecida completamente con las escuelas, con los profesores, con los chicos, con el ente que permitió el viaje. Y nada, feliz más que nada porque es, no solo para ellos, sino también para mí, algo nuevo, una cosa que no me lo esperaba para nada. No, yo creo que se fijan más como en lo de afuera y siento que ser representante es mucho más que eso porque estoy representando a todos los estudiantes de Jujuy. Adhiero. Y nada, es una responsabilidad enorme, pero siento que es más que la corona y la capa. Sí, y bueno, es un honor enorme. Yo trato de hacerlo de la mejor manera posible, posible, pero nada, no siento que sea muy distinto a lo que son los estudiantes, claro. No hay mucha diferencia, solo, como te digo, la banda y la corona.